Y pues mi hermano suscribanse y dejen su like para que este video sea muy recomendado mi hermanito y pues salud vamos a llegar a los 1000 likes y pues vamos para el video y First blood 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 Triple kill First blood First blood First blood First blood Fifth Death First blood First blood ¡Suscríbete! 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 First Blood la hizo un youtuber llamado JM13GT y yo la coloqué y de verdad mi hermano con esa pues puede subir a heroico que ahora les voy a mostrar mi estadística para que después no haya ni si que nada que subí campeando no mi hermano ahora le muestro la estadística de verdad tengo un porcentaje a la casa muy alto mi hermano a la verdad esta configuración está muy cheta la copia de él y de verdad mi hermanito estoy pegando todo rojo la configuración es para cualquier dispositivo mi hermanito entonces espero la utilicen y de verdad mi hermanito está muy cheta esta configuración ya se la voy a mostrar también le voy a mostrar mi estadística y pues gracias a esta configuración puede subir a heroico mi hermano que la verdad pues me sirvió mucho porque me empezaron disparando y yo después disparaba y todo rojo mi hermano de verdad me gustó mucho esta configuración ya con esta me va a quedar con esto voy a hacerlo directo mi hermanito entonces pues yo aquí se los traigo mi hermanito para que ustedes la utilicen los que me dicen que traigan macro pues después le voy a traer macro pero esta configuración utilicen esta configuración mi hermanito de verdad no les estoy diciendo mentiras si quieren la prueba y cuando la prueben vienen y si les sirvió dejan su like y los que no están suscritos se suscriben y dan su comentario y si no no te suscriben a mi hermano hagamos eso mi hermanito pero yo si se los recomiendo y pues vamos para la configuración mi hermanito y para la estadística y pues mi hermano aquí vamos a ver primero la estadística y pues como ven mi hermano ahí ya estoy en heroico y pues vamos a meternos en lo que es clasificatoria en dúo vamos a ver lo de dúo primero miren como ven tengo un que es de 2.52 pues el quedecito un poquito bajo mi hermano miren ahí aparece toda la tasa de clic está casi en 50% mi hermano y eso que pues ya lo último ya como ya iba a subir yo pues ya estamos andando normal a la recocha mi hermano pero miren y en solo miren un que es de 2.88 pues también está bajito pero miren la tasa de clic de 62.32 mi hermano casi todos los que yo mataba era la cabeza mi hermanito y pues la verdad y pues ahí están las jugadas que yo ya las partidas que yo jugaba ya en clasificatoria y en duelo de escuadra mi hermano miren de 10 kills así y hacía un poco de daño mi hermanito la verdad ya hacía muchas cositas la verdad mi hermano mucho rojo mi hermanito si cuando empiece a ser directo van a ver mi hermano que uff si sigo con esta configuración va a ver que voy a pegar mucho rojo mi hermanito y pues entonces ahora sí vamos para la configuración mi hermanito que eso es lo que ustedes vienen y pues vamos para allá mi hermanito y pues mi hermano aquí vamos a ver la configuración espero les guste mi hermanito es sin dpi pues si ustedes quieren utilizar su dpi pues ya es cosa de usted pero esta configuración que yo le hago es sin dpi mi hermano sirve sin dpi pero si ustedes le quieren colocar su dpi pues le lo coloca mi hermanito pero yo les recomiendo que ven así sin dpi mi hermanito ya que pues si colocan dpi pues le va a subir más a la cabeza así con esta mi hermano la mira una vez chótico a la cabeza mi hermano entonces si les suena el de paper se le va a subir más la mira mi hermano ustedes saben que eso es el dpi le sube mucho la sensibilidad a los solares y pues mi hermanito espero les guste den su like se suscriban y den su lindo comentario y pues vamos para la configuración mi hermanito entonces nos metemos en ajuste y nos metemos en sensibilidad todo el 100 mi hermanito todo el 100 entonces para que miren que si yo tengo todo el 100 en general lo pueden colocar también en 90 que yo también hay veces lo utilizo en 90 pero se los dejo ahí pantalla pues bueno eso no importa pero bueno aquí en controle les voy a mostrar el nuevo año mi hermanito para que utilicen el nuevo año miren lo nadie esperen pero aunque ya miren lo nadie indicador de año el que es indicador de año tienen que colocar el nuevo no coloquen clásico sino nuevo no mi hermano para que le cuelguen los colores blancos que es mejor entonces vamos a meternos a controles hay nada mejor y entonces pues bueno ahí como ven el botón de disparo lo tengo en 55 es el más probable que todo mundo usa mi hermano es el que da la mirada de la cabeza ahí miren las demás cosas mi hermano si la quieren copiar así como yo pero lo más importante es el botón y pues miren donde lo tienen que colocar miren yo donde tengo la pared blue lo tienen que colocar ahí en el mellecito que hay centradito mi hermano y si lo colocan arriba casi no van a pegar pecho si lo colocan abajito van a pegar todo capa pero ustedes saben que cuando si lo colocan muy abajo al alza la mira sólo se le levanta la pantalla entonces lo tienen que colocar el mellecito y pues mi hermano ya saben no lo tienen que colocar ahí en el centro ahí en el mellecito y pues vamos para entrenamiento para que vean cómo se alza la mira mi hermanito y pues mi hermano aquí vamos con las armitas para que vean mi hermano voy a coger de ese para que vean mi hermano también pues tienen que tenerle mucho tienen que entrenar mucho con ella porque la verdad pues al disparar ustedes saben que uno cuando encuentra gente uno se altera y pues se le sube solo la pantalla mi hermanito ahí me va a pasar una vez pero miren mi hermanito pues miren se va mucho rojo mi hermanito entonces ya sientan no y también esperen que también el rival les dispare primero y ahí usted eso es una hoja inteligente mi hermano ya que cuando ellos le están disparando le está dando toda la cabeza entonces pues usted ahí se la van a romper toda mi hermano entonces pues miren ahí como ven a veces se me sube solo la pantalla mi hermanito pues la verdad esta sensibilidad de todo el 100 de verdad hace que la pantalla sea muy rápido alza mi hermanito entonces pues como ven ahí la mayoría de lo que se me va a la cabeza mi hermanito entonces vamos a meternos para ver si sacamos clic en el entrenamiento unos clicitos mi hermano para ver si a ustedes les gusta y pues entonces pues ahí estamos tirando emotes de salvación entonces pues vamos para el entrenamiento a ver mi hermano en mi hermano ¡Suscríbete!